Vamos a ver cómo va a estar el clima el día de hoy. Ayer llovió por la noche, pero bueno, toda la noche llovió, pero de a de veras. Miquela Marlis, buenos días. Muy buenos días, Paco. Así es. Y hoy creo que otra vez nos va a caer el aguacero y probablemente con tormentas eléctricas, pero vamos a ver. Muy buenos días de allá en casita. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Gracias por despertar con nosotros. Vámonos al estado del tiempo para este día. La interacción de una baja presión con la onda tropical número 16 y canales de baja presión extendidos sobre el norte hasta el centro del país ocasionarán lluvias intensas para Veracruz y Puebla. Muy fuertes en Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. Lluvias fuertes en Tlaxcala y Tamaulipas, así como chubascos para Nuevo León y Coahuila. El monzón mexicano que se mantiene en el noroeste del país y un canal de baja presión ocasionará lluvias intensas en Jalisco y Nayarit. Muy fuertes en Sinaloa, Colima y Michoacán. Lluvias fuertes en Sonora, Durango y Zacatecas, así como chubascos para Baja California y Chihuahua. Finalmente, el ingreso de aire marítimo tropical del Mar Caribe ocasionará lluvias intensas en Oaxaca y muy fuertes en Chiapas y fuertes para Tabasco. O sea, sigue lloviendo. Y seguirá lloviendo por lo menos toda la semana con vientos y tormentas eléctricas para la mayoría de los estados. Para que se preparen si van a lavar, tiendan temprano. Háralo temprano para ver si se les seca. Es correcto. Gracias, Marlis. Muy buenos días allá en casita. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Gracias por despertar con nosotros. Vámonos al estado del tiempo para este día. La onda tropical número 16 recorrerá el occidente del territorio nacional. En interacción con la entrada de humedad del Océano Pacífico, ocasionará lluvias intensas para Nayarit, Colima y Jalisco. Mientras que el monzón mexicano mantendrá lluvias fuertes, con descargas eléctricas, rachas de viento y posible granizada sobre los estados del noroeste del país. Asimismo, un canal de baja presión en el suroeste, junto con la entrada de aire húmedo procedente de ambas costas, proporcionará chubascos y lluvias muy fuertes y descargas eléctricas, posible caída de granizo, en el centro, oriente, sur y sureste de México. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el suroeste de Estados Unidos mantendrá el ambiente muy caluroso, extremadamente caluroso, con temperaturas máximas superiores a los 40 grados Celsius sobre los estados del noroeste, norte y noreste del país. En la imagen UV, vemos que la radiación solar al mediodía será extremadamente alta prácticamente en todo el país, con excepción de la península de Baja California y las costas de Sonora y Sinaloa y zonas del oriente del país de la República Mexicana. Recuerden las recomendaciones, no se exponga por tiempo prolongado al sol, beba mucha agua y no olvide aplicar protector solar. Vámonos a mapa por regiones. En el norte del país, cielo parcialmente nublado durante la mañana y medio nublado por la tarde con lluvias aisladas para Baja California con una máxima de 29 y una mínima de 19. Continúa el calor extremo para Sonora con 44 grados y 29 en la mínima. Para Chihuahua, 35, Coahuila, 28, Nuevo León, 35 y para Tamaulipas, extremadamente caluroso para el día de hoy con 30 grados la máxima. Continuamos en el norte, Chubascos, en Baja California Sur, las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas. Por la tarde, mucho calorcito para ustedes, espera una máxima de 38 y una mínima de 26 para Sinaloa. Cielo medio nublado ha nublado con lluvias fuertes, ambiente templado por la mañana y muy caluroso por la tarde. Se registrará una máxima de 35 y una mínima de 26. Durango, 26, Zacatecas, pronóstico de lluvias para ustedes el día de hoy, 19 la máxima, 2 la mínima y San Luis Potosí. Y el mismo caso, lluvias para ustedes el día de hoy, 22 la máxima. En el occidente y centro del país, cielo nublado la mayor parte del día, con lluvias intensas en horas de la tarde, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Nayarit, Jalisco y Colima. Lluvias muy fuertes en Michoacán, en Jalisco, además se extienden las condiciones para la formación de trombas marinas en las costas de Nayarit, Jalisco y Colima, y para Michoacán también. Para Jalisco se espera una máxima de 23 y una mínima de 16, Michoacán 22, Nayarit con 24, Guanajuato 25, Querétaro 23. Y para la Ciudad de México, se pronostica cielo medio nublado con chubascos y lluvias fuertes para este día, 22 la máxima y 14 la mínima. En la costa del Golfo, Veracruz, con cielo nublado por la mañana y probabilidad de lluvias, 31 la máxima, 25 la mínima. Vámonos en el centro del país. Por la mañana, cielo nublado con lluvias y por la tarde persistirá cielo nublado con lluvias muy fuertes para Guanajuato, Querétaro y Hidalgo. Fuertes para Puebla, Tlaxcala y Morelos, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Morelos tiene una temperatura máxima de 27 y una mínima de 17, Puebla 24, Tlaxcala 22, Hidalgo 20 y el Estado de México amanece a 10 grados y alcanzará una máxima de 19. En el sureste del país, Tabasco con cielo medio nublado y chubascos durante la mañana. El ambiente será templado y por la tarde será caluroso con una máxima de 35 y una mínima de 24. En la península de Yucatán, cielo medio nublado con lluvias aisladas y posible descargas eléctricas en la región. Ambiente templado por la mañana y muy caluroso durante la tarde. La máxima será para Yucatán de 37, Quintana Roo 38 y Campeche de 36. Para Chiapas, lluvias para el día de hoy, 31 la máxima, 20 la mínima, Oaxaca 27, Guerrero 24, la máxima 16 la mínima. Están las temperaturas para este día. Si les va a llover en sus estados, que es prácticamente todos, pues ya sabe, protéjase, cuídase y esté al pendiente. Vámonos contigo, Paco. Muy buenos días allá en casita. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron en el día de hoy? Que tengan un excelente martes para todos ustedes allá en casita. Vámonos al estado del tiempo para este día. En la Ciudad de México se pronostican cielos nublados. Esta mañana, por la tarde, tendremos cielos nublados con chubascos tormentosos y durante la noche habrá cielos nubosos con lluvias débiles. La máxima para este día será de 22 y la mínima de 14. La imagen nube será muy alta en nueve puntos. De las 9.20 de la mañana a las 5.40 de la tarde hay que tener precaución alcanzando niveles máximos cerca de las 12 del día. Hay que estar protegidos de la radiación solar. En el pronóstico extendido a cinco días, mucha lluvia toda la semana. Dijera, Paco, lave temprano para ver si se nos seca la ropa en el transcurso del día. Hoy máxima de 22, mínima de 14. Mañana sube un poquito la temperatura para 25, mínima de 14. Y baja para el jueves, 21, viernes sube, sábado sube otra vez otro poquito y así andamos, ya sabe. Un sub y baja toda la semana en las temperaturas. Vámonos a Guadalajara, cielos nubosos por la mañana, por la tarde y por la noche tendremos chubascos tormentosos. La temperatura máxima para este día será de 23 y una mínima de 16. La imagen nube será muy alta en siete puntos. De las 9.50 de la mañana a las 6 de la tarde hay que estar protegidos alcanzando niveles máximos a las 12 del día. En el pronóstico extendido, no guarde su paraguas ni el impermeable porque también les va a llover toda la semana. Hoy máxima de 23, mínima de 16, mañana 25, mínima de 16 y sube un poquito la temperatura para el resto de la semana hasta llegar a los 28 grados. Vámonos hasta Monterrey, cielos despejados esta mañana. Por la tarde tendremos intervalos nubosos y en la noche habrá también intervalos nubosos y la máxima para este día será de 35 y una mínima de 23. La imagen nube también será muy alta en 9 puntos. De las 9.40 de la mañana hay que empezar a protegernos hasta las 5.50 de la tarde alcanzando niveles máximos cerca de las 12 del día. En el pronóstico extendido a 5 días para la Sultana del Norte se esperan cielos despejados con intervalos nubosos toda la semana y mucho calorcito para todos ustedes. 35 para hoy, 23 la mínima, sube el miércoles la temperatura a 36, mínima de 22, baja el jueves y para el viernes baja hasta los 33 grados Celsius y 23, 22 la mínima.